Soy Nayara, soy de Ibar, tengo 41 años. Estamos repartiendo alimentos a la gente que lo necesita mediante donaciones de supermercados y por otro lado la gente que no puede salir, que tiene patologías, nosotros les llevamos la compra. Realmente agradecen la labor de Cruz Roja. A mí me da satisfacción personal de ayudar a gente que vean la vida de otra forma.